Música Jornada de protesta desarrollan los estudiantes de la UNAD hemos querido saber cuáles son los motivos que tienen ustedes para estar en esta actividad en el día de hoy Bueno, tenemos varios motivos, un motivo es el SISBEN muchos estudiantes nos salen reflejados en la nueva actualización el director pues patentó como requisito el SISBEN 4 y sabemos que el SISBEN 3 tiene vigencia por un año y puede ser flexible la universidad en recibir los dos SISBEN el SISBEN 3 y el SISBEN 4 otro motivo es el ocultamiento de información y que niegan la participación a los estudiantes en establecer las mesas con las instituciones públicas y privadas en los convenios y acuerdos otro motivo es que los funcionarios de la universidad y el mismo director tratan mal verbalmente a los estudiantes y le niegan información y le niegan la cordialidad de acceso de intero a los estudiantes en los procesos administrativos de la misma universidad pública entonces por estos motivos los estudiantes decidimos hacer un plantón mandamos dos comunicados, un oficio y un derecho de petición que la misma universidad o el director no ha dado respuesta y pues por estos motivos hacemos el plantón como protesta de pronunciamiento de los estudiantes y para tener una calidad de educación y pues por nuestros derechos educativos en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle